Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA, somos Sonda TV y nos metemos en el segmento del Derecho Provisional. Para eso nos visita el doctor José Salinas, como todos los jueves. Los recibimos, realmente es un gusto, doctor. ¿Todo bien? Todo bien, Raúl. Lo hemos extrañado el jueves pasado. Sí, yo también extrañé venir. Lo que no pudo estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con un tema que es muy solicitado. Insisto, cualquier consulta, ya el WhatsApp está en el aire, 264-413-0373. Cualquier consulta al WhatsApp. Vamos a comenzar con un tema interesante que es uno de los que nos han consultado, es el retiro transitorio por invalidez. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente que nos escucha para jubilarse por este tema? Bueno, Raúl, el retiro transitorio por invalidez es una pensión contributiva, por la cual para acceder hay que cumplir con ciertos requisitos. Ellos son requisitos en cuanto a la regularidad de aportes. Hay que tener determinada cantidad de aportes. Algo ya nos hemos expresado respecto a las pensiones hace dos jueves. Por lo menos, bueno, hay que tener en cuenta desde la solicitud, los últimos 36 meses, o sea, tres años, el trabajador debe tener por lo menos 18 meses de aportes. Si tiene 30 meses de aporte anterior a la solicitud, percibe un haber mayor. En ese caso es considerado aportante regular con derecho o irregular con derecho si tiene 18 meses. Otra opción es que tenga 12 meses de aportes desde la solicitud, anteriores a la solicitud, dentro de los últimos cinco años, más 14 años en cualquier época de su vida, totalizando 15. Eso en cuanto a los requisitos de aporte. El otro requisito que se requiere es una incapacidad laborativa del 66% de incapacidad. Y es muy común que por ahí nos consultan los clientes, pero mi médico me dio un certificado con el 88% de incapacidad o el 90%. Acá, una vez que se inicia el trámite, ya vamos a hablar cómo se inicia, ANSES lo deriva a comisión médica, en este caso es la 26 en San Juan, es la jurisdiccional, que depende de la superintendencia de riesgo de trabajo, la cual a través de una junta médica evalúa los antecedentes, la prueba documental, si considera que es necesaria nueva prueba, se la receta a cargo de la misma comisión, son estudios complementarios, que los puede ordenar o no, según su facultad de la junta médica, y luego le llega a su domicilio, lo notifican al cliente, a la persona, acerca de los resultados del dictamen, que puede ser mayor o menor al 66% el porcentaje de incapacidad. Si es mayor, el trámite continúa en el ANSES, con la posterior liquidación, para determinar el haber, o sea, continúa el expediente administrativo. Si no, si está trabajando la persona, en el caso de acceder al porcentaje de incapacidad, se le va a requerir desde ANSES el cese laboral, porque es una prestación que es incompatible con el trabajo en relación de dependencia. Ah, bien, 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 bien. Lo mínimo es 66%. 66% o más. ¿Qué pasa si no llega a ese porcentaje? Bien. Tiene la posibilidad, la vía recursiva, administrativa, ante la Comisión Médica Central, se presenta un escrito en la misma Comisión Médica 26, para la cual, en este caso, lo puede hacer mediante un letrado o no, y si coincide el dictamen, o sea, si continúa con un porcentaje menor al 66%, una vez que lo notifican en el dictamen de Comisión Médica Central, tiene la vía recursiva, pero ya judicial, ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. ¿Qué pasa cuando, no sé si es influyente o no, cuando el porcentaje de incapacidad que da el médico tratante no coincide con el que da la Junta? El que vale es el de la Junta Médica. Sí, o sea, tiene que llevar toda la documentación que tenga en su poder y va a ser evaluada, la pueden considerar o no. Esa es la próxima pregunta, o sea, si se consigue o no, si se tiene en cuenta o no, no. No, sí, sí, le sirve, le sirve, la van a mirar, pero eso depende del criterio de la Junta Médica que se forme, que depende de Comisión Médica 26. Bueno, doctor, y por ejemplo, para determinar el porcentaje de incapacidad de la persona, ¿qué es que la Junta Médica hace algunos estudios, le manda a hacer estudios o constata? Lo primero que hace es mirar la documentación que le lleva a la persona y si considera que es insuficiente, le encarga a cargo de la misma comisión estudios complementarios. Bien, bien. Lo que es importante aclarar, ¿qué pasa? Bueno, hay muchos casos que han excedido al retiro transitorio por invalidez y la 24.241, el Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones, prevé un plazo de 3 años para que vuelva a ser citado la persona a fin de determinar si continúa con el porcentaje de incapacidad o no, o puede haberse, a veces le recomiendan, o sea, le encargan tratamientos, entonces tiene posibilidad de rehabilitarse el trabajador, o hay casos que no. La legislación prevé que de 3 a 5 años, si la Comisión Médica considera que en ese plazo se puede recuperar, excepcionalmente se va a extender el plazo a 5 años, pero hasta el plazo de 3 años lo deben citar, para que quede el retiro, se transforme en retiro definitivo por invalidez. Bien, hay que tener en cuenta que después de la jubilación por invalidez, la persona no puede cumplir ninguna tarea laboral, de ninguna manera. No, no. Y ha sido muy común durante los últimos años que una vez estando, o sea, lo vuelve a citar Comisión Médica, estando percibiendo la persona el retiro transitorio por invalidez, lo citan, lo examinan, le llega un nuevo dictamen y le bajan el porcentaje de incapacidad. Y es una situación muy grave porque considera que o se ha mejorado o ya no es tan grave como en su momento, la enfermedad no es tan grave como cuando solicitó el trámite, inició el trámite. Pero eso es, me imagino que es legal, ¿eso se puede hacer o no? O sea, rosa la ilegalidad eso porque además... Se hace, pero te comento cómo se soluciona o cómo se solucionó, cada vez se ven menos casos, pero existen todavía. A ver, en ese caso es desesperante la situación porque se queda, la persona se queda sin percibir su haber previsional y también se queda sin cobertura social, ¿bien? No tiene los servicios de la obra social y a la vez ANSES suspende el beneficio, o sea que si va a iniciar una pensión no contributiva por invalidez, le figura que tiene un beneficio, está suspendido, pero lo tiene. Está bien, está bien. Entonces, bueno, se han planteado en todo el país diversas medidas cautelares para que mientras tramita el procedimiento recursivo ante comisiones médicas, que te hablaba en un primer momento, que llega hasta la Cámara Federal de la Seguridad Social, se pueda continuar percibiendo el beneficio, ¿bien? Eso se plantea en el juzgado federal, en este caso en San Juan, ante la justicia federal. Y estamos hablando de qué tiempo, durante todo ese proceso judicial. Bien, la medida cautelar, por ejemplo, hay algunos colegas que lo han planteado bajo la modalidad de amparo, yo particularmente bajo la modalidad de una medida cautelar autónoma, ¿sí? Acreditando que continúa la vía recursiva y con una serie de documentación, hay que probarlo bien, acreditar que está suspendido el beneficio, que se apeló, ¿bien?, que tenía el porcentaje de incapacidad laboral, que después se lo disminuyeron. La sentencia, más o menos, depende de la Secretaría que toque, pero es rápido, eso te diría de tres semanas a cinco semanas. El problema no es el tiempo que demora en salir la sentencia, sino el problema para el cumplimiento de esa sentencia. ¿Por qué? Porque una vez que llega, ANSES arma un expediente administrativo, que es el número, generalmente, el 422, y lo manda a sentencias judiciales que están en Buenos Aires. Bien, bien, bien. Y ahí van los expedientes de todo el país. Entonces, demora. Demora. Ahí también va mucho en la muñeca del abogado para impulsar desde el juzgado dicho expediente. Bien, es como una... Es una auditoría que hace el ANSES a su propia sentencia. ¿Algo de eso? Si te referís a revisar el porcentaje, eso lo hace Comisión Médica. Bien. Bien. Lo raro acá, bueno, le llega el dictamen a la persona, pero no le llega ninguna... Inmediatamente se notifica el ANSES también, y se entera la persona cuando va a cobrar. Y nos dice, fue a cobrar y no tengo nada en el banco. Caramba. ¿Qué hago? Se van, corren al ANSES. Claro. El ANSES les informa que están suspendidos del beneficio. Entonces, ahí vuelan a un abogado. Claro. Sí, porque la única medida en este caso, la única solución es judicial. Claro, claro. Bueno, realmente me parece una situación realmente complicada, grave, que hay que estar alerta, fundamentalmente, para todos aquellos que están con el retiro transitorio por invalidad, y si alguna vez le pasa lo que está comentando el doctor, rápidamente, o al doctor José Salinas o a cualquier abogado para solucionar el tema. Doctor, la audiencia. Soy empleo público nacional y a fin de año cumplo 65 años y tengo 40 de servicio. Y quiero seguir trabajando. ¿Se puede? Bueno, esa pregunta creo que había quedado pendiente de la última vez. Él cumple con los requisitos para iniciar los trámites jubilatorios. Él quiere seguir por lo que dice. Ahí hay que ver el marco regulatorio del empleo público nacional, que dice en un artículo que podrá ser intimado cuando reúna los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, pudiendo continuar por el plazo de un año con los servicios, desde la intimación. En este caso, bueno, aclara el artículo, podrá ser intimado. Por lo que entiendo, no ha sido intimado. Entonces, continúa trabajando. Pero cumple con los requisitos como para poder acceder al beneficio. O sea, entiendo que se lo podría intimar. Lo primero que habría que darle es un premio al señor, porque con 40 años de servicio querés seguir trabajando, me parece, y con 65 de edad. La mayoría están esperando llegar a los 30 para jubilarse. Bueno, otra pregunta pendiente. Buenas noches, tengo 60 años. Tengo 60 años. ¿Cómo puedo hacer para jubilarme si no tengo aporte? Dice Cristina Chávez. Bien, Cristina, perfecto. Hoy en día, como te expliqué, existe una moratoria, que es la Moratoria Ley 26.970, por la cual pueden acceder a años de aporte. En el caso de una mujer, hoy en día, por más que usen esa moratoria para comprar años de servicio, le estarían faltando aproximadamente unos 6 años. Bien. De todos modos, creo que algo hemos conversado. Se ha anunciado por parte del ANSES, todavía no se ha hecho efectiva, la aplicación, la implementación de un programa de regularización de servicios por tareas de cuidado. Estamos esperando la normativa como para tener un poco más de conocimiento, pero lo que se ha anunciado es que van a poder acceder a un año de servicio las mujeres o personas gestantes, dice, sostienen, que tengan por cada hijo, digamos, un año de servicio. ¿Bien? O adoptados, en el caso de que sean menores de edad, los hijos adoptados. Se va a poder triplicar, o sea, van a sumar tres años por hijo cuando sea titular la mujer de la Asignación Universal por Hijo y también se va a triplicar, digamos, por cada hijo cuando se trate de trabajadoras que hayan percibido la asignación por maternidad o la, perdón, la licencia, hayan tomado la licencia por maternidad o por excedencia. Bien, estas nuevas pensiones que usted está hablando son vitalizas o tienen la idea de que sean vitalizas, ¿no? A ver, es para acceder al beneficio jubilatorio, no se trata de una pensión. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Como te comenté, existe una moratoria, pero no alcanzan a comprar, no llegan a los 30 años de servicio con aporte que se necesitan para poder jubilarse. Está bien. Y este programa va a hacer que aquellas, tengo entendido que más de 150.000 personas en el país podrían acceder ni bien simplemente a este programa. Simplemente, está bien. Para llegar a los 30 años de servicio. Es solo para mujeres. A partir de mayo del año que viene, según tengo entendido. Vamos a ver. Estimativamente, ¿no? Bien, más preguntas. Doctor, mi marido tiene 53 años y trabajó en construcción desde los 17 en distintas empresas. ¿Se puede jubilar con la edad que tiene ahora y teniendo los años de aporte o tiene que cumplir los 55? Tiene 17 años en la construcción. Sí. Pero bueno. Y 53 de edad. Ahí hay que hablar del régimen diferencial de la construcción, que necesitan 55 años de edad sí o sí. Bien. Sí. En este caso, cuando él cumpla los 55, que ya de por sí se va a jubilar con menos de edad que cualquier trabajador, es probable que se pueda jubilar. No sé si está trabajando o no está trabajando, pero si eso, recordemos que necesita para el régimen de la construcción 12 años de aportes efectivamente prestados en la industria de la construcción dentro de los últimos 15 años. Bien. Y bueno, si cumple, o sea, si tiene los 17 años, en este caso, trabajado en la construcción, va a poder incluso, podría, en teoría, a priori, adquirir el resto a través de la moratoria previsional de la 24476. Es una moratoria que es la única que pueden utilizar los varones. Bien. Doctor, soy empleado de la administración provincial. Cuando me jubile, voy a tener 20 años de aporte. ¿Cuál es mi situación para jubilar, me dice? Bien. Algo habíamos hablado del régimen, del personal de la administración pública provincial. En este caso, bueno, es similar al régimen nacional. Si cumple con los años, con los requisitos para poder acceder a la prestación básica universal, habla, o sea, la jubilación, es uno de los requisitos, es uno de los que integran el concepto de jubilación. En este caso, se la puede intimar a iniciar los trámites jubilatorios. En el caso que plantea, le van a estar faltando 10 años cuando cumpla la edad. No está en condiciones de jubilarse. Claro. Salvo que ella voluntariamente, seguramente esos 20 años los tiene en los últimos 20 años anterior a la solicitud, entonces seguramente puede acceder a la jubilación siempre y cuando ella lo desee, utilizando la ayuda de una moratoria. Bien. Bueno, muchísimas preguntas más. Hola, doctor. Yo tengo una pensión no contributiva. ¿Cómo puedo acceder para adquirir años y dentro de un tiempo poder jubilarme? Mi nombre es Juan José. Juan José. Bueno, es incompatible la pensión no contributiva, estimo que es una pensión no contributiva por invalidez, es incompatible con el trabajo en relación de dependencia. Bien. Lo que le puedo recomendar es siempre y cuando cumpla con los requisitos para acceder al monotributo social. Bien. A ver, se trata de un beneficio, no es para cualquier trabajador, sino para lo que facturen pequeños montos y que realicen una actividad productiva, que necesiten facturar para eso, un emprendimiento casero, hogareño, costura, etc. Bueno, yo les recomiendo que siempre es bueno efectuar aporte. En este caso lo puede hacer únicamente por medio del monotributo social. Bien. Sí, porque si se inscribe el monotributo régimen general, es probable que, o sea, van a detectar esa inscripción y es probable que le den de baja el beneficio. Bueno, doctor, mi papá ha fallecido, tenía una jubilación. No eran casados, estaban en concubinato hace 60 años. ¿Se la pueden pasar a mi mamá? Concubina. Un tema bastante, da mucho para hablar. Hay que acreditar el concubinato, ¿sí? Bien. ¿Por cuánto tiempo? Hay que partir desde la fecha de fallecimiento. Bien. ¿Tiene que acreditar el concubinato 5 años para atrás de esa fecha? Si no tienen descendencia en común. 5 años antes al fallecimiento. Al fallecimiento. O 3 años para atrás si tienen hijos en común. Bien. Bien, si tienen, perdón, 2 años si tienen descendencia en común. Bien. ¿Cómo la acredita? Lo que vale es la prueba documental. Bien. Bien, que la tenga, la haya tenido afiliada a su mamá. Bien. A la obra social, que sea, o sea, afiliada también en el servicio de sepelio, coadherente. Sí. Boletas de servicio. O alguna declaración jurada que hayan brindado ante algún organismo, declaración jurada ante juzgado de paz, que se hacía antes con normalidad. Bien. Hoy en día ya no. Todo lo que acredite de entidad que convivían bajo el mismo, en el mismo domicilio. Bien. Lo primero que mira el ANSES es que coincida el domicilio que figura en el acta de defunción con el domicilio que figura en el DNI del solicitante. Bien. Eso ya de por sí presume que vivían en el mismo domicilio. Más allá de toda la documentación que pide el ANSES, los testigos que les consta esta relación de concubinato, ¿es válido? Sí, hay unos formularios para ingresar... Los testigos. Los testigos. Dos testigos. Bien. Ese es un tema, por ahí si entiende, creo que algo hablamos en alguna oportunidad, es un tema que incluso puede llegar a... hay antecedentes jurisprudenciales. Bien. ¿Sí? Bien. La prueba testimonial es mucho más valorada en la justicia que en el ANSES. Bien. Seguimos. Doctor, soy hombre, tengo 61 años de edad y 38 de aporte en panadería. ¿Puedo jubilarme? Dice Luis. 61 años de edad. 61 años de edad y 38 de aporte en panadería, en el rubro panadería. Sí, lo que pasa es que es un régimen general. Régimen común necesita 65 años de edad. Salvo que no esté... o sea, que tenga una incapacidad laboral y no pueda seguir trabajando, como mencionábamos, para acceder al retiro transitorio por invalidez. Lamentablemente no cumple con uno de los requisitos, que es la edad. Claro. O sea, tendrá que esperar 4 años más para jubilar. Entiendo que sigue trabajando, por lo que dice. Sí, por lo visto, sí. Para el cálculo del primer abel, incluso se le van a tomar los aportes hasta un máximo de 35. Bien. 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 En el caso de aportes los tendría. Lo que le falta es edad. Edad. Bien. Bueno, muy bien, Luis. Respondí a la pregunta. Seguimos. Doctor, hace un par de años soy monotributista. ¿Cómo es el régimen de jubilación en este caso? Bien. Se jubila por el régimen general. Bien. 65 años de edad. Es varón, ¿verdad? 65 años de edad y 30 de servicio con aporte. Tiene que tener, en el caso de él, los aportes realizados en lo posible dentro del mes, calendario. Si está trazado, puede regularizarlos. Y al momento de cumplir con los requisitos, se le van a tomar todos los aportes que tenga efectuado el monotributo, que existe desde el año 98. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Doctor, me hace falta... No, perdón. Me faltan 3 años de aporte para jubilarme. Tengo 61 años y nadie me da trabajo por la edad. ¿Cómo hago para jubilarme? 61 años y ¿cuántos de aportes? Dice que le faltan 3 años de aporte para jubilarse. O sea, tiene 27 años. Entiendo que es dentro del régimen general, que no es un trabajo agrario ni un trabajo en la industria de la construcción. Sí, eso no lo aclara. Bueno, lamentablemente no puede jubilarse. Es una situación, la verdad, que complicada. Le falta muy pocos aportes, pero sobre todo le falta edad. Le falta edad. Sí, y es un problema por, generalmente, hay que ver si tiene alguna patología para acceder. Es complicado, bueno, sabemos el tema, ahí se da la complicación para acceder a una fuente de trabajo. De todas maneras, para todos los amigos televidentes, vamos a dar al final de la charla con el doctor, el número de celular del doctor para que continúen haciéndole las consultas y, en todo caso, quedan con ellos, con el doctor para que recibirlos en su estudio. Bien, doctor, tengo 26 años de servicio y 53 años de edad. Bien, ahí es muy importante la certificación de servicios y remuneraciones que tengan su poder. Tiene que mencionar el decreto de insalubridad, el 4257 del año 68. Tiene que estar expresamente plasmado en la certificación de servicio, para que sea considerado como trabajo insalubre. Eso es lo que ANSES analiza y con posterioridad verifica de los libros de la empresa. Perfecto, perfecto. Sí, el tema de Electrometalúrgica Andina, ¿es régimen especial? Depende cómo esté encuadrado el trabajador. Bien. Sí, el que está... El decreto habla del que esté en contacto directo con el mineral. Bien. El trabajador que esté... Bien. Ese trabajador puede acceder a este régimen diferencial. Incluso, bueno, en este caso se trata, hay que ver, es una tarea penosa, riesgosa, causal de agotamiento prematuro. Y si no, la otra manera de acceder a un régimen insalubre es cuando el lugar está considerado insalubre, declarado insalubre por la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien. No es el caso de esta empresa, obviamente. Bueno, doctor, muchísimas preguntas más, pero tenemos que cortar acá. Realmente ha sido un placer recibirlo. ¿Número de celular, doctor? 154-538-171. Bien. Cualquier consulta, su número celular, no hay problema, y ya queda con el amigo oyente. El próximo jueves estamos nuevamente. Seguimos evacuando consultas. Seguimos evacuando consultas. Cualquier tema lo vamos a estar... Ese tema del concubinato podremos plantear... Sí, para la semana que viene. Cónyuge separado, de hecho. Sí, sí, sí. Exactamente. Gracias, doctor. Como siempre, un placer. Gracias a vos, Raúl. Bueno, muy bien. Muy bien, todas las consultas a lo largo de la semana, obviamente, se las vamos a enviar al doctor Salinas para que la semana que viene traiga la respuesta. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa.